Y hablar de pedas, de azar y apuestas Me subo por ti Y saber como me obligas Bueno, empieza la ancha de allá afuera que, probada ¿Qué crees? Aquí ya no sabemos ¿Entonces tendrías que hacer un beso? No, no, yo creo Pero eso sí, van a tener que comprar con la casa ¿En qué? Hola amigos, hola amigos, muy buenos días, muy buenos días Son las 10 de la mañana aquí en Sonora Estamos por llegar aquí a, al reten de San Luis de Colorado Y nos estamos aventando a una película en Netflix Una película en Netflix Para desamorrirnos un rato Como a mí Vamos a terminar a ustedes ¡Centavo! ¿Estás listo? En este ejemplo hay un gran marquísimo, puede ser Tiene que pasar a favor Mientras estén aquí ¡Centavo! ¡Centavo! ¿Minerva? ¿Sí? ¿Yandel? Por había razón Estos güeyes van a estar chambeando acá ¿Cómo se llevan carnal? ¿Quién qué? Ramón, pero me dicen noche ¿Vámonos? Se toparon a carcar ¿Tienes carcar? Carlos Carrasco Dueño de la grúa del barrio ¡Ah no! Era una borra mamón ¿Qué? La riga es La riga es ¿Las llaves? ¡Ah! Si no me da contacto ¿Sabes? Pues ¿Qué pasó? Si yo nací en el torque Acá se aprende a abrir coches a sus quecas ¿De qué? ¿Entendrándose el barrio? Pues ni muy muy ni tan tan Con todo Algunos se parten la madre trabajando para su familia ¿Como tu tío? ¿Otros no? ¿Como carcar? Sí Lo importante es que aprendan cómo se maneja el pedo Porque detrás es de caos y esto Miren Coyotes Ellos no ven todo Están las puestas Están las puestas Están los precios Están las puestas Están los interdoncitos ¿Como cargamos? ¿Como cargamos? Ahí la pieza la ponsilla ¿Como? Si la pieza no viene de una refacción de aire Mejor que la cargante no Que igual lo hacemos casi no jueves por acá Si las playas no Están las puestas Esta vez, esta vez, hay que quedarse tranquilo, esta vez. Yo tengo uno allá atrás, búscalo. Haciendo talacha a los pobres, lo bueno que no está el calor, un tremendo, eh. Pero lo bueno es que ya tiene el auxilio. ¿Qué gusto hay al torque? ¿Qué te gusta? 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 5 minutos, 5 minutos en el oficio Perdóname, ya estábamos Pero ahora, a ver Enviamos un boletín a la policía federal Se salieron de Monterrey, pronto los vamos a encontrar Hay una cosa más Otra más Me sube el golpe Dice que Iñaki le prometió que le iban a llegar a la policía Y si está algo le pasaba a su carro Que se lo quiera ¿Sabes por qué le compré ese autobús? Para que tuviera uno tan volcado Que nadie se atreviera a correr contra él Lo que hicieron es que el carro lo hace Lo convencieron de que corriera en otro Para el otro carro lo mataron Este es el error que te permito Uno más Y terminas de agente de tránsito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver RENCORES 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esto? Hasta lo dimenzo especado en la casa de ese santo un único es un chepal ¿Técnicamente te eres un hombre? Técnicamente La verdad, tú eres más viejo que ese cabrón Ya tampoco se ve tan mal No te creas, es un bien de oveja Porque para él lo perdimos todos Mira Bueno, y otro abuelo pues tu copa es la soma de la luz de ayer Y bueno pues, la salida es encantada Correa igual que a mí Hay andado poniendo todo el bien ese pinche coche hasta que se mató en el mitagros al misterio, el caso es que muerto tu copa, pues el tiempo es la soma de la luz Entonces a ver, se le encuentran en cierta con sus amigos y sus objetos se encargan en miedo Pues con la verdad en la casa, la buscaría acienda La buscaría casi todo para pagar tus deudas y así yo que ahorita lo juro, uno de todos los que se tal reconoce En carritos, cátas ese coche, de todo eso y después no en la zona que quedó no lo van a presionar el debate así es la vida bien Tío convertido en un pasto con imputas delante en carritos Entonces, se quedan todos los puestos, el pecho es un poco afuera ¿Por qué dejaste una grúa afuera de la casa de Abel? Estabas viendo de Alejandra y de los estupendos, son muchos frutos de Rero Ya te dije que si tomas algo, de cualquiera de los gallegos, lo que sea ¿Dónde vas? Estoy a tu compañero ¿Dónde vas? Nada más tengo la atención ¿Por qué quedamos juntos? ¿Puedes estudiar? Te voy a revisar ¿Hay un ruillito? No, ya que me voy No, ya que me voy a revisar Y no vuelvas tarde Ahora un Tres Guerras, accidento Ya se estancó ahí, para sacarlo de ahí va a estar difícil Pues así es amigos, pues ya vamos a llegar a Mexicali Cali Ya se vino un puyento este coleguita Vamos, vamos, mira güey Vuelta PIS Cuando vienen una a mato Vuelta Dibpro supuestamente lo que dijeron en mi grupo que no había carros, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto lo que dice la gente del grupo Buenas tardes, hoy es de mañana, de repente San Luis se solicitan cargos porque también ha gustado los guachitos aquí, no hay ni un troque nada, ni en la fila, así que díganse vení todos Bueno vamos a ver si es cierto amigos, lo que dice aquí Mitty Gómez Buenas mañana grupo, buena mañana, de repente San Luis se solicitan cargos porque también han gustado los guachitos allí, no hay ni un troque nada, ni en la fila, así que díganse ven y todo Dale, bueno pues por lo visto no se ven camiones haciendo cola, vamos a ver si es cierto lo que dijo Mitty aquí hace como una y media, yo venía saliendo de ahí de Sonohita, cuando dijo que son cuatro kilómetros solo se ve pura basura en el retén, aquí son tres kilómetros los guachitos Acá son dos kilómetros para llegar, vamos a ir por el lado de afuera porque por dentro está muy feo, buenos días grupo, buenos días con las 10 con 13 minutos, vamos a ver a las 10 minutos de la mañana, confirmando lo que dijo Mitty Gómez, a las 9.15 se necesitan camiones para que se pongan a trabajar aquí los soldaditos, no hay camiones, así como va llegando, voy entrando señores, buenos días por la mañana, ya lo publiqué en el grupo, así que, miren solo, solo, solito, ahora de que les hago un video aquí, chicos así como vengo llegando señores, déjense venir, ocupamos camiones para que se pongan a trabajar aquí los soldaditos, 8, pues sí señores, pasé mi quintilla, buenos días con las 10 con 13 minutos de la mañana, confirmando lo que dijo Mitty Gómez, a las 9.15 se necesitan camiones para que se pongan a trabajar aquí los soldaditos, no hay camiones, así como va llegando, voy entrando señores, buenos días por la mañana, pues sí señores, yo tengo un grupo, lo creé casi casi hace un año, y ya tenemos 120 compañeros, buenos días, buenos días, las 5, la récima, la récima, la récima, hay les digo, ha funcionado bien, Y las quintillas, son de puras quintillas, retenes y toda la cosa. Y apunté a ir a la placa. Buenos días, es ese milagro que no hay nadie. Solicitamos camiones. Estamos esperando. Para que se pongan a chambear. Estamos esperando. ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué lleva? Todo bien, refrescos. ¿Qué va, mire? ¿Eh? Refrescos para la Pepsi Oxxo de Chihuahua. ¿De dónde? De Chihuahua, americali, Oxxo. Pues sí, necesitan chambear sus camaradas. Sale, vámonos. Así es, señores. ¡Qué feo, qué feo! ¡Qué feo, qué feo! Por lo menos son las 10 de la mañana, señores Dice el grupo, comentan que ayer fueron varios ponchados, aventaron ponchayatas De ahí de Cabo Capitiquitos, lo bueno que yo llegué a las 9 de la noche Y ahí me quedé a dormir No, 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 no